Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Perto y estamos en una nueva noticia Atención porque FIFA 15 traerá novedades importantes y novedades importantes hasta el punto de lo que habéis leído en el título Poder traer la Champions League a su juego Recordad que, pues bueno, lo voy a explicar todo, tranquilos, no es algo que me esté inventando ya de por sí Así, pam, me lo estoy inventando, la voy a tirar larga y que la gente se lo crea, no Este año por fin vamos a poder ver el primer enfrentamiento Next Gen entre FIFA 15 y PS 2015 El apartado más importante, ¿no? Será el tema de las licencias ¿Qué ocurre con el tema de las licencias? Bueno, para el presente año que, bueno, está a punto de finalizar lo que es la temporada futbolística para los simuladores Acaban con tratos muchas licencias para los dos, ¿no? Por lo que se deben renovar o lograr nuevos acuerdos, ¿no? Para seguir con esta competencia Un terreno que está bastante peleado Aunque ya hay algunas confirmaciones, por ejemplo en FIFA En el Manchester City ya renovó su vínculo con FIFA 15 Sin embargo, esto no es lo que más preocupa a la gente, ¿no? Ya que, recordemos, FIFA 15 pierde la exclusividad con la Bundesliga Esto no quiere decir que la Bundesliga no vaya a estar en FIFA 15 Significa que, por ejemplo, la Bundesliga puede aparecer perfectamente en PES 2015 Claro está, si los chicos de Konami compran dicha licencia ¿Qué hay que decir más? Pues bueno, por otro lado, las licencias que podrían llegar nuevas a FIFA 15 Se encuentran la Champions League y la Europa League Las cuales, hasta ahora, han sido exclusivas de PES EA Sports ya ha iniciado las negociaciones con la UEFA Para poder contar con los derechos de estas licencias para su juego FIFA 15 Espero que también, pues bueno, esté el modo torneo Y muchísimas cosas que se han dejado por el camino Pero ya ha iniciado las negociaciones Es un acuerdo que podría hacerse realidad Gracias a que el contrato, recuerdo Que tiene la UEFA con Konami Está, bueno, a puntito de terminar ya Como bien dicho, se termina ya dentro de poco A partir de mayo Y si no se renueva con ellos Podría ser fácilmente adquirida por EA Sports Incluso ya para estar en FIFA 15 como novedad exclusiva Como novedad exclusiva Lo que sería un golpe muy duro para PES 2015 Que se estaría quedando nuevamente sin licencias para su título Recuerdo, también podría ocurrir que FIFA compraba la licencia Y también la pudiera tener, pues PES Sería como una licencia compartida Pero, ojito, que esto no suele ocurrir Y vamos a ver qué ocurre en el futuro Vamos a ver nuevos detalles Esperar nuevos detalles Pero ya os digo Las novedades más importantes es que FIFA 15 Podría tener la Champions League Y la Europa League como novedades exclusivas En este FIFA 15 Ya sabéis Esperaremos detalles oficiales Ojalá ocurra Porque con esto ya Si que desbancarían a todo Y el juego lo haría mucho más perfecto De lo que es Y ya sabéis Como siempre Informando a la última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! La verdad es que es lo único que le falta al juego Licencia de Champions ya ¡Hasta la próxima!